Yo no usaba mi pene para nada. Nomás para hacer pipí. Entonces, imagínate la incomodidad que era tener una relación sexual porque yo era, me quiero tapar, no quiero contacto, no quiero que veas, luz apagada. Era muy incómodo. Pero lo hacías. O sea, había gente que aceptaba esa disposición. Sí, sí, sí. Sí, claro. Porque es que para, te voy a decir algo. Pero, o sea, estos eran encuentros casuales. O tú no solías tener encuentros casuales por temor a que no aceptaran tanto tu manera de experimentar tu sexualidad. No, digo, tampoco. Porque es válido, pues, o sea, mucha gente dice, oye, pues no voy a, o sea, no me siento muy cómodo con alguien como para conocerlo y llegar a ese punto. No, no, sí, 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 sí. Sí pasaba. Pero con las personas, Ay, con las, con las personas. Este. Con la persona. Cuando yo tenía relación sexual, era porque esa persona me conocía. Ok. Ya había un vínculo afectivo y de confianza. De confianza más que nada. No había un vínculo afectivo. Puede ser, puede ser. Ok. Eh, pero... Pero tú te sentías segura de poder decirle. Ah, claro, claro. ¿Para qué llegaste? Claro, claro. Yo jamás. Imagínate conocer a alguien, intentar algo de intimidad. Y, oye, ¿qué sorpresa es esa? ¿Sí me explico? Sí, o ¿cómo qué sorpresa es esa? Pues, ¿qué sorpresa es esa? Que no, que no muevas nada. No. O sea, que no... Yo pensé que tienes pene. Yo pensé que tenías vagina. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Ok. Pero yo decía antes. ¿Cómo antes? O sea, antes de tu... Este... Cuando eras hombre, vaya. Ok. Ok. Me explico. O sea, por eso te preguntaba. Desde que empezaste a vivir tu vida sexual, que no sé si ahí mal interpreté yo del punto de anclaje a ahorita. O sea, el progreso de tus sensaciones, tanto de... Es que de... Cuando era... Cuando era... Hombre. Hombre, sí. Cuando fui... Cuando dije, soy mujer trans. Y... Después de la operación, es algo muy diferente. No tiene... No tiene comparación. Pero, o sea, lo que quiero saber yo es cómo se vive. O sea, no tanto... No tanto el aspecto físico, sino... Cómo lo interpretas tú a la hora de estar teniendo... Pues estos... O sea, conociendo gente, etcétera. O sea, no sintiendo que puedas... Ser una persona tan libremente... Eso. A ese punto. O sea, sí. Es más el rollo mental. ¿Me explico? Ajá. O sea, cómo es... Yo creo que es eso. No ser libre. Para nada. Así se siente. Así se siente. Se siente que estás en una jaula. Literal. O sea, imagínate conocer a alguien. Hacer click. Pasarla genial. Eh... Platicar horas. Congeniar y... Guau, eres súper simpática. Y hermosa. Y guapísima. Sí, el coqueteo, ¿no? Ajá. Sí. Y el momento yo de decirles, oye, fíjate que soy una mujer trans. Bloqueada. O sea... ¿Cuánto tiempo te tomabas tú para poder tomar esa decisión de decirle? O sea, ¿qué sentías que tenías que hacer? Es depende. ¿Depende de qué? Es depende. De la persona y de la situación. Por ejemplo, si me encontraba... Si un... Si un chavo me quería ligar en el antro. Pues no le decía. Porque no lo iba a volver a ver en mi vida. Y no me iba a ir con él esa noche. Pero, o sea, no llegaba a ese punto. O sea, te pregunto... No dejaba. No dejabas que llegara a ese punto. No dejaba que llegara. Pero porque sentías que iba a haber un rechazo. Exacto. O porque no querías. Exacto. Porque no... Yo no me daba el permiso de sentirme menos por una persona que conocí en el antro. Claro. Y tú... O sea, ¿te sentías menos? Tú a la hora de exponerte ante alguien. No me sentía menos... Bueno, exponerte. ¿Cómo se puede decir la palabra? Exponerte. De abrirte. De abrirme. Me sentía menos en el aspecto de que... Güey, me acabas de decir que soy hermosa. Que soy simpática. Que me quiere seguir conociendo. ¿Por qué cambia todo? ¿Por qué me vuelvo Fiona ogro? Cuando hace un segundo era Fiona princesa. ¿Sí me explico? Sí. Es que sí... Sí comprendo hasta cierto punto. O sea, no te voy a decir que yo entiendo completamente cómo te sientes. Porque obviamente no. No. Obviamente no. No. Lo único que puedo llegar a hacer es empatizar con la situación comparándola, como te digo, con lo que yo puedo entender de la situación que sería la falta de amor propio. Claro. No sé si... No sé si... Y yo creo que la falta de seguridad también. Es que viene de lo mismo. ¿Estás de acuerdo? O sea, el amor... No puedes ser una persona segura si no... Si no tienes el amor propio y sentirte cómodo contigo mismo. O sea... Y yo no me sentía cómoda. Al 100% conmigo misma. ¿Y no tenías amor propio? ¿Cómo definir? O sea, porque también me comentaste que vivías... Que ibas mucho a terapias de chiquita. Entonces... Sí, sí, sí. Me imagino que te inculcaron el amor propio. ¿O te diste cuenta del amor propio? Sí, sí tenía amor propio. Sí, tenía amor propio. Tenía buena autoestima. Tenía seguridad. Tal vez no al 100%. Y ahora caigo en cuenta que después de la cirugía fue un guau. Me amo al 100%. Me acepto al 100%. ¿Cuánto dirías que era antes en porcentajes? Un 80%. Ok. ¿En todo? En todo. Y ahora caigo en cuenta porque... Igualmente, cuando salía con mis amigas... Era de que... Ay, pero me veo bien. Tú hacías el talk. No sé cómo se dice en español. Montarte. Montarte. Sí, claro. Ok. Sí, claro. Porque tú necesitabas... O sea, no te sentías... Como así alguien lo veía. Claro, ¿cómo crees? No, pues es que hay todo tipo de personas. Pues alguien de que sí... Por ejemplo, hay drag queens que no hacen el talk. Ah, pero esos son drag queens. Sí, pero también son personas. ¿Estás de acuerdo? Ah, claro. Y como personas, a lo mejor ellos se identifican como una persona trans y no hacen talk. Porque dicen, oye, pues no necesito tener vagina para ser una persona trans. Tal y como tú lo predicabas antes. Exacto. Es algo... Es algo que va... Ya depende de cada persona. Yo no me sentía cómoda. Yo no me sentía cómoda en ningún aspecto. Pero ¿por qué no te sentías cómoda? O sea, si tú estás diciendo que te llevaban a terapia y que entendías lo que era el amor propio y realmente te sentías segura de ti. Pero te acabo de decir que no era mi seguridad 100%. Ok. Pero o sea, esa falta de seguridad, ¿a qué se debía? Simplemente a que no te sentías cómoda con esa parte del cuerpo. A que no me sentía cómoda con mi cuerpo. Imagínate tú verte en el espejo y no ver lo que está aquí. ¿Qué es lo que está aquí? ¿Cómo describirías lo que está...? Yo me veía al espejo y veía... Un pene. Ok. Pero en mi cabeza... Y yo en mi cabeza era una mujer completa. Referiéndome a la vagina. Sí. Ver una mujer. Entonces imagínate lo que era ver un pene ahí. Donde no quería el pene. Donde... Pues... Donde no estaba... Donde no estaba bien para mí. Sí, sí, sí. Que estás de acuerdo que es complicado que alguien heterosexual se lo imagine, ¿no? Ajá. O sea, no... Tampoco se trata de desvalidar. Porque, claro que no. Cada experiencia humana es completamente distinta. Y tanto tú como yo tenemos cosas que vivimos que nadie puede desvalidar solo porque se le dio su gana. Ajá. Pero, este, mucho del discurso de este... O mucho de la problemática es precisamente eso. La manera en la que no es tangible para alguien que no lo ha vivido entender que es realmente sentir que tú no ves eso en el espejo. Ajá. Sabes con que las personas que han pasado por un trastorno alimenticio pueden llegar a entender. ¿Por qué? Ah, por el tema de verse de otro modo. Exacto. O sea, literalmente es visual lo que haces. O sea, la sensación es visual. O es un... Porque, o sea, si lo comparas con un trastorno... No, 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 no. No visualmente. Ok. Sensorialmente. O sea, tú tienes una imagen en tu cabeza de cómo eres. Visualmente. Si me explico visualmente. Ok. Entonces, te ves en el espejo. En mi caso, veía un pene. Y decía, no puede ser. O sea, no puede ser. Nunca te gustó. Jamás. Siempre rechazaste tu pene. Siempre. ¿Desde qué edad tienes conciencia de haber rechazado esa parte de tu cuerpo? Híjole, yo creo que desde el kinder. ¿Desde el kinder? Desde el kinder yo jugaba a las princesas. Jugaba a la casita. Sí. Jugaba... Pero desde esa edad rechazas tu pene. O sea... No, yo creo que a esa edad ni siquiera tienes conciencia de la parte sexual. Entiendo eso, pues. Por eso te pregunto. ¿Desde qué edad rechazaste o sentiste un desapego total con tu miembro o tu aparato sexual? Yo creo que desde la... Que tú tengas conciencia. Desde la secundaria. ¿Te acuerdas de la primera vez que sentiste que no... Que no... Algo no congeniaba? Sí. Cuando... Yo en el kinder... O no. Yo creo que en primaria. Ok. En primaria fue de que... ¿Por qué mi hermana se sienta para hacer pipí? ¿Por qué yo me tengo que... Tengo que hacer parada? Y aparte... Tengo... Tengo esta cosa. Ok. Y desde ese momento... Empecé a hacer pipí sentada. Desde la primaria. Ok. De hecho... Sí. Hablando con mis amigos me preguntaron... Oye, ¿habrá hecho pipí desde siempre? Cállate. O sea... No necesidad de hacer ese tipo de preguntas. Ajá. Pues ya las contesté. No, no. Es que... Siempre... Que quiero abordar esos temas. Me causa conflicto porque yo sé que no soy la persona indicada para hacerlo. Pero el hecho de que... De que... Yo puedo hacer preguntas... Que están fuera de lo... Lo aceptable. También es interesante. Claro. Porque es unir ambas partes que son distintas. O sea... Es... Tanto tú que viviste esto como yo que nunca he vivido eso. Y quiero... Y quiero comprenderlo. Y quiero hacer... Entenderlo. Ajá. O sea... Me gustaría poderlo... O sea... Poderlo tangibilizar yo. Es como... Por ejemplo... En una plática que tenía... Este... José Madero con... Con Roberto Martínez. Eh... De repente José Madero pasó al lado de alguien que no tenía un brazo. Creo que era un brazo o era alguna... Alguna extremidad que no... Que no tenía. Pues la otra persona. Y alguien le dijo... Oye... Pues... Para que veas, güey... Que tengas... Que seas más consciente de los privilegios de los que gozas. Y es como... Güey... ¿Cómo voy a empatizar con alguien? ¿Cómo voy a empatizar con una sensación que nunca he tenido? ¿Sabes? O sea... Yo siempre he tenido brazos. Siempre he tenido piernas. ¿Cómo esperas que yo sienta lo que sienta esa persona para decir... Ajá... Mira... Sí, sí. Voy a validar. Voy a validar lo que tengo. Claro que no. No se puede. O sea... Uno nunca va a extrañar algo que nunca tuvo. Claro. Bueno... C pessimista. Vale... Bien...